Señoritas y jóvenes de segundo de secundaria, reciban todos ustedes un saludo cordial. Les habla su maestro de educación musical, profesor Iván Alarcón Gutiérrez, esperando que se encuentren bastante bien de salud, que estén cuidando la salud de ustedes y la salud de sus familiares también. En esta ocasión abordaremos un tema bastante bonito y bastante interesante. Los géneros musicales de la música tradicional. Para introducirnos a este tema necesitamos comprender qué nos quiere decir el título. ¿Qué entendemos por géneros musicales? Son la clasificación de los estilos musicales o los tipos de música que nosotros conocemos. Estos tipos de música pueden ser diferentes en nuestro contexto, nuestro departamento, nuestro país, puede ser nuestro continente y puede ser también a nivel mundial. Existen una variedad inmensa de géneros musicales. En nuestro contexto, ¿qué géneros musicales o qué estilos musicales estamos escuchando? Bueno, pues de la música que normalmente escuchamos en nuestro alrededor, música nacional. En ese caso, pues estará muy presente lo que es la música folclórica. Como por ejemplo, la morenada, pues puede ser el tobas, el tincu, los caporales, muchos otros. Si hablamos a nivel nacional también, se añadirán otros géneros musicales y otros estilos musicales que encontramos en los nueve departamentos de nuestro país. Por ejemplo, si nos vamos al lado de Santa Cruz, pues seguramente encontraremos lo que son los taquiraris, las chovenas, etc. Si nos vamos al lado del Chaco, a Tarija, pues seguramente encontraremos la cueca chaqueña o la chacarera. Y así sucesivamente los géneros y estilos musicales, pues, se presentarán y serán característica de los departamentos de nuestro país. Que la música tradicional o folclórica, pues están direccionadas y tienen que ver con la religión. Es por eso, pues, que en el transcurso, por ejemplo, cuando pasan fiesta en algún lugar, los pasantes, pues, hacen dar sus misas, están en mucho contacto con la iglesia. Si es que ustedes han visto alguna invitación a una de estas fiestas o a una de estas entradas, siempre en el título, en grande va a estar con fe y devoción a, ¿no? Con fe y devoción, qué sé yo, a algún santo, algún patrono de algún lugar. Muchos artistas también hoy en día tienen la tarea de diversificar la música y de popularizar la música folclórica y la música tradicional boliviana. Estamos hablando de los grupos folclóricos bolivianos. Espero que hayan comprendido el tema y espero que les haya gustado. Vamos con las actividades y con las tareas de este tema. En su libro de educación musical para segundo de secundaria, vamos a dirigirnos a la página número 5. En la página número 5, pues, encontraremos las actividades que debemos realizar. La primera actividad nos dice lo siguiente. En el siguiente mapa, ubica los géneros musicales de acuerdo a cada departamento y región. Si conoces otros géneros tradicionales de Bolivia, también puedes incluirlo. En ese mapa de Bolivia que ustedes pueden observar, en cada departamento, pues, ya les había mencionado que existen diferentes géneros musicales o diferentes estilos musicales de la música tradicional. Entonces, lo que ustedes van a hacer es escribir los géneros musicales que correspondan a cada departamento dentro de ese mapa que está dibujado. En la página número 5, ustedes deben guiarse con la lista de géneros y ritmos musicales folclóricos que se encuentra en la página número 4. Como ejemplo, vamos a tomar el Departamento de la Paz. Ubicamos el Departamento de la Paz en el mapa. Revisamos la lista y escribimos dentro del Departamento de la Paz qué géneros de música encontramos en el Departamento de la Paz. En la lista aparece, ¿no? Departamento de la Paz, dice Morenada, Cullaguada, Caporales, etcétera. Hay otras danzas más, ¿no? Entonces, ustedes van escribiendo dentro del departamento. Y así sucesivamente con los nueve departamentos de nuestro país. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda o algún interrogante, ya saben ustedes que pueden escribirme a mi número de WhatsApp o al grupo de WhatsApp que tenemos como segundo de secundaria. Eso fue todo en el video de esta semana. Nos encontraremos en el próximo video.